Ok, ok, terapia son las frases de mi hermano K Un chica para el alma, nada que ver con tu rap, chaval Hey yo, premiarse en esto del corro Me llevo el oro y ni siquiera compito El karma paga lo que no paga el chito Ponme lo fácil, lo complico, va Buscan competir y yo no me pico Solo dicen chorradas, vais a joder los micros Una jaula al cuerpo en el que habito Otro viernes mi visión duplico Vivo sin reglas, no planifico Ve, bebo Ginebra aguantando el tipo Chica que te gustan fríos, chupa de estos dos calipos Terapia son las frases de mi hermano K Música para el alma, nada que ver con sus raps Que va, dijeron que era fácil, te mintieron Chaval, no es verdad, en la calle llueven hostias Y en mis sueños llueve en Bonderbrass Decorado con colegas, fiestas, botellas del mejor ron Ría dipa, la guerra prim, tú aprieta el botón Ríen de ríen, que ver con tu escuadrón Porque abrir la boca nunca salió gratis Te pasamos la factura bocón Si entramos al ruedo es para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Y si ni el prestigio es gratis, ni la fama es todo Si entramos al ruedo es para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Porque hablar siempre fue fácil, pa'l que no entiende el nodo Me llevo el oro sin levantarme de la silla Si tú fueras Eva y yo a Dante quedaba sin costilla ¿Por qué no se callan si no lo pillan? Prepara la parrilla, hacerte papilla se nos da de perillas Estáis a millas, si el rap fuera amar os quedáis en la orilla Fumo de sus curvas desnuda sin boquilla Y estoy pisando tus críticas como colillas Por delante de Charlie Camus y de rodillas No veremos en el curso del camino Mi estilo es como una Harley contra un Vespino Si digo fin termino, el caos repentino Tu culo cariño sabe de sobra su preferido Lo llevo en mi sangre, como a mi madre Y es que el amor si es de verdad no es negociable Me la pela que hablen, como hacerlo en la calle Si me junto con Charlito Pipa es otro incunable Si entramos al ruedo es para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Porque hablar siempre fue fácil, pa'l que no entiende el nodo